Y continuamos con Francis AST que nos acompaña hoy Ella es una ex cosplayer y youtuber que espero vuelva a ser cosplayer Cuéntame, ¿cuál fue el último evento al que asististe? El último evento anime de cosplay o de youtubers Bueno, el último evento de anime fue el avalanche El último avalanche que sucedió en el 2013 Luego de eso, avalanche se tuvo que ir del país por problemas personales Que tenían con los integrantes del evento Algunos problemas que se salieron de control Y bueno, todo eso era un caso Hasta un video ahí en Youtube sobre el dueño de avalanche Haciendo una cita muy feria y así A mí me parecía que avalanche era el mejor evento que había aquí en Venezuela Y todavía sigo con esa opinión ¿Qué crees que la calidad de los eventos ha desmejorado? A lo mejor no sé si lo has notado porque me estás diciendo Que el último al que fuiste fue en 2013 Pero ¿has visto la calidad de los eventos caer en picada últimamente? He visto fotografías, no he visto como tal evento Lo que sí he visto es que en Fumaná se siguen haciendo eventos Y eso lo aplaudo muchísimo porque como está el país Yo, wow, ¿cómo hacen? Pero sí, siguen haciendo eventos Lo malo es que no muchas personas tienen la posibilidad de ir No muchas personas saben o tienen el conocimiento de esos eventos Para ir un día, un fin de semana con Maná Y ir a la playa y después gozarte el evento y así Sí, la verdad mucha gente me comentaba al principio Me criticaba que a los eventos les faltaba publicidad Y que eso hacía que gran parte del público no se enterara Yo creo que también otro problema ahorita con los eventos aquí en Fumaná Es que casi no tienen nada con lo que uno puede entretenerse Yo he visto que se han reducido muchas veces A una sesión larga de bailoterapia Porque la verdad, incluyendo el problema del efectivo Ya la gente no puede ni siquiera jugar los videojuegos Porque no tienen efectivo para ir a jugar los videojuegos Aquí en Fumaná hay mucho problema con eso de los puntos Además, la cantidad de tiendas en los eventos Una o dos tiendas por evento Y eso la verdad hace que uno tenga muy poco con lo que distraerse Los cosplayers buenos eran personas de nuestra edad Y la mayoría de personas de nuestra edad ya se fueron del país Eso es una gran tristeza en los eventos aquí Pero no quiero darte todo malas noticias Quiero que si yo hago algo en verdad pueda motivarte a venir Hablemos un poco más de anime ¿Qué anime has estado viendo últimamente? El de Sakura Karkator La nueva que sacaron Sakura Karkator Voy a poner el opening para ti en la próxima sección También es en Cutijoni Que es un anime súper viejo Súper viejo Que es de un androide Creada por un científico Que tiene que luchar contra unas series de malos Así estilo Power Rangers Yo creo que los más malos contra los que lucha La pobre chica es contra los censores de Japón Porque la censura está terrible Sí También estaba ojeando hoy algunos animes Que me parecen interesantes Y bueno no te comento los nombres Porque yo ni siquiera los sé pronunciar Pero de anime como tal No sé Que si sabes mi nombre Que tiene un refectorio completo de anime Y de música Y yo wow Tiene mucho ¿Y juegos? ¿Eres gamer? ¿O no te metes en eso? No Los únicos juegos que me gustan de verdad Es League of Legends Y Mario Kart Y allí no sé más No me meto mucho allí Porque allí es también un tono un poco peligroso Bueno vamos a una pequeña pausa musical Para complacer a mi invitada Francis AST Con el tema de Sakura Kart Cacto Espero que lo podamos hacer Gracias por ver el video